Por otra parte, el día viernes, el alcalde provincial José Pérez Mimbela y la presidenta de la Comisión de Educación, Turismo y Recreación, la regidora Elsa Yubi y todo el personal de la Gerencia de Desarrollo Social, acompañado también de las principales autoridades, alumnos de nuestra provincia, inauguraron esta moderna biblioteca municipal. Re-inauguraron, porque ya ha sido inaugurada en ese momento, pero que hoy ha quedado, parece nuevo. Veamos el reporte. ¡Viste! ¡Muy bien! Vamos ahora a la cuchera, para que se pongan en la Biblia. Por favor, hoy un día especial, 2 de octubre, sabemos que lo que hemos conseguido el día de hoy, se ha hecho solamente con voluntad, con vocación, porque esto ha estado abandonado muchos años, creo que muchos lo saben, no ha tenido el uso que debería tener. A partir de ahora, va a cumplir una función muy importante para la niñez y juventud. Lo importante y lo positivo, lo rescatable de esto es que hemos trabajado todos. Elsa, de verdad, agradecer de ti a Edra, Olivia, Mónica, las personas que se van a encargar acá, el profesor Gualteo Blas, el que está apoyando, ellos, el gerente municipal, todos. Lo importante es que hay voluntad y hay equipo, hay unión para el trabajo. Eso es lo que nosotros estamos viviendo. Y así vamos a seguir consiguiendo más nativos, cada uno lo encuentra por su lado. La verdad que estoy muy feliz, ha quedado muy bonito todo, la parte de la frontera, el GRAS, los niños pueden tranquilamente jugar ajedrez dentro del GRAS. Vamos a pasar un momento a las instalaciones. Es pequeño, pero ya empezamos, ya empezamos. Ya hemos dado el punto de partida. Más adelante, buscaremos más adelante más presupuesto, pues funcionaremos, pero es lo importante de empezar. Es difícil empezar. Ya empezamos y tenemos que continuar. Para adelante, con la bendición de Dios, nuestro Señor, vamos a hacer un brindis por nuestra biblioteca municipal, su fea aperturada, Jaime López-Vaida. Un saludo para todos. Salud con todos. Gracias por estar esta tarde con nosotros, compartiendo una fecha muy especial. Una fecha que va a quedar marcada, creo yo, en la historia de la educación casmeña. Si bien es cierto, este es un paso importante que se da a través de esta nueva gestión de la Municipalidad Provincial de Casma, a través de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación. Pero el compromiso de esta comisión es de seguir trabajando, seguir trabajando por el desarrollo de nuestra educación. Creemos y apostamos porque Casma tiene que ser grande, grande en educación, grande en principios, en valores para nuestros niños, nuestros jóvenes, para que sean profesionales, para que traigan triunfos para nuestra provincia. Solo así, apostando por la educación, vamos a forjar una casma como la que todos queremos y anhelamos. La biblioteca es de ustedes, señoras y señores. Permítanme también agradecer al señor alcalde, a los funcionarios, la Gerencia de Desarrollo Social, quienes han trabajado de la mano con la Comisión de Educación día a día para poner un granito de arena en esta nueva implementación de nuestra biblioteca. No ha sido fácil, porque hemos querido hacerlo en el corto tiempo. Por ahí nos ganaron los días, nos ganaron las horas, pero yo creo que esto ha logrado llegar hasta este punto con éxito. Esto no queda acá, vamos a seguir tocando puertas, vamos a seguir implementando nuestra biblioteca, vamos a seguir con nuestro plan de trabajo también, porque esto no queda acá, es el compromiso de trabajar. Buenas noches, interesante y bueno, para mí importante, ¿no? Se está abriendo una nueva oportunidad para los jóvenes, niños y niñas que quieran hacer uso de la lectura, ¿no? Yo creo que hay que rescatarlo. Ya se ha venido trabajando, creo que ya con anterioridad, que bueno que en esta gestión se ha puesto más énfasis y que la Comisión de Educación y Cultura haya puesto todo su empeño, ¿no? De sacar adelante este proyecto y me parece muy importante. Y bueno, yo como representante de una institución pública también, me alegro y hacer, más bien a través de todos nosotros, hacer extensiva la invitación para que los jóvenes, los niños, niñas y los adultos también vengan y ocupan este espacio tan importante que es para la educación. Rescatar la lectura yo creo que es importante, porque últimamente pues ya vemos que los jóvenes más usan el internet, ¿no? Y ya no se lee, ¿no? No se lee. Entonces hay que rescatar la lectura. Como vuelvo a repetir, felicitaciones para la Comisión de Educación y Cultura, para la gestión que viene trabajando por el cambio en lo que es educación. Y bueno, pues invitarlos una vez más a que participen y visiten el ambiente de la Biblioteca Municipal. Pero esto es maravilloso, ya era tiempo y creo que soplan nuevos vientos. Estamos muy contentos como presidente de la Casa de la Cultura, gracias al señor alcalde que me invitó. Ya si no me hubiera invitado, hubiera estado como ciudadano. Pero felicitaciones, más bien hago un llamado a los estudiantes, a los señores profesores a hacer uso de este tesoro intelectual. Yo felicito una vez más y gracias por todo esto, porque es beneficio para todo Casma, no solamente niños, jóvenes y maestros, sino también la ciudadanía misma. La tecnología va acompañada con lo que es... Ahora inclusive se pueden encontrar los libros en internet, pero el libro en sí, en físico, eso no va a pasar nunca. Definitivamente, el que no lee en físico el libro no va a tener una cultura muy completa, a pesar de que la tecnología nos pone en las manos el internet. Pero el libro es indispensable, definitivamente. Bueno, me parece muy bien, porque así ya, como antes ha estado abandonada la biblioteca, y ahora, bueno, esta es en bien de la niñez, de la juventud, que ya van a tener un lugar donde ellos puedan venir a buscar sus trabajos, a buscar los libros, donde les va a llevar a... o nos lleva a fomentar la lectura, ¿no? Que los niños van a estar más concentrados, o ya no se van a dedicar a estar en las calles, o estando en el internet, ¿no? Porque acá también van a tener máquinas virtuales, en el cual va a estar guiado por una persona, donde no estén... Porque mayormente a veces los niños salen con esto, de que voy a hacer mi trabajo en el internet, y están en el Facebook, están en el YouTube, están... En cambio acá ya son aulas virtuales, que van a estar guiados por una persona, que los van a poder controlar. Claro, invitar a los niños, a los jóvenes, a los profesores, padres de familia, ¿no? Para que vengan a visitar esta biblioteca, y a los padres que no se preocupen, porque acá no se van a preocupar, o sea, no van a tener esa preocupación, que mi niño estará metido en el internet, ¿no? Porque todo va a estar bien controlado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.